Llegó la poesía y me dijo Un sí o bien un no Me hicieron abrir nuevos caminos Abandonar caminos Hasta que topé un día con la poesía Me la pasaba volando de un lado para otro Según el capricho de mis tiernas amadas Que del amor solo sabían hacer el amor La poesía me dijo con solvencia Para vivir un hombre no necesita volar Menos aún de un lado para otro transformada Un hombre debe tener los pies a la altura de los pies El alma al alcance de una breve caricia El sol sobre la tierra a la hora del sol El cuerpo y la palabra Cual ríos disponibles Y a la noche algún sueño Una historia de amor Un hombre tiene todas sus esperanzas en el hombre Un hombre tiene como bandera la libertad Le da agua al sediento y lucha Por un trozo de pan y ama Hace como que ama Pero no sabe amar Un hombre dijo la poesía con severidad Un hombre sabe que morirá y no le importa Sabe que muere cuando escribe Y sin embargo escribe Sabe que cada amor lo mata Y sin embargo se enamora Un hombre le dice Ambiciona a volar Y aunque no pueda No le importa Ambiciona a volar Ama La ilusión de volar Sentir en ese instante Que algún día Un hombre poesía Un hombre poesía Es capaz de matar Es capaz de comerse el corazón amado Quitarse de la boca con asco Un beso de amor Y amar De sus cautivos amantes El dinero También una tara de cualquiera Un hombre se deja acariciar Por una brisa Un aire Un sentimiento lo golpea en el pecho Y el pobre hombre se enamora Y hace como si tuviera sangre en las venas Y salta Y corre Y se acaricia con frenesí Y quiere entregarse Totalmente por amor Y ahí viene la policía Y lo encarcelan Me sigue y poesía Del hombre hablamos Es capaz de morir Por ideales falsos Capaz de hacer la guerra Por casi nada Dejar morir Su otra mitad En silencio Se mete en el centro del volcán Y lo desafía Quiere atravesar Los océanos con su cuerpo Tocar la inmensidad El cielo Con sus versos A augeriar El vientre de la montaña La piedra El hombre Quiere llegar Con sus latidos Al centro desconocido De la tierra A la vida íntima De todos sus amantes Quiere llegar Al corazón De las cosas Y se enamora Poesía Y se pudre Como una flor al sol Cuando alguien se muere O lo abandona Camarada Yo también fui camarada De la vida En la trinchera amable De la amistad Y en la trinchera Oscura De la muerte Fui zanja Hecha pedazos Quieta hoguera Carne que no sirve Para nada Ni el amor Palabra abierta Plena Que no pudo fluir Fui ese pedazo De adoquín sangrante Un tango Que se baila Solo en el vivir Las vías del tranvía En la curva mortal Un beso En el andén Del tren perdido Estrellas aparcadas En un lejano cielo Un amor Que al morir No existió nunca Fui camarada De la tierra americana Sembrando el porvenir De la palabra Poesía Que en el futuro Será el amor Camarada Todos juntos Atados Luchando Por las letras Del pan Por la agonía En buenas manos Luchando Camarada Todos juntos Por un salario justo Si lo hubiera O un amor recíproco Que no lo hay Historias Que borran La memoria Dejando el cuerpo Sin recuerdos El beso Sin sonido De los sueños Soy de aquí Camarada Aquí mi vida Aquí todas mis plantas Mis lechugas Las cosas de la tierra Mis amores Camarada del agua Siembro para ti Fruta Del tamaño De altas ilusiones Todos juntos Venciendo A la tristeza Mago de mí Acto al cuello Del mundo El cinturón De ausencias Del poema Camarada Del cielo Lloro La soledad Y también Digo Tener Para los locos Los enfermos Del alma Un camarada Vestia de amor Descuartizada Isola Y fui el gran camarada De la noche Del hombre insomne Que no duerme Y del mundo Quiere cambiar el alma Camarada De desvelta mujer Acróbata Que se balancea Sin cesar En el amor Cae Y alcanza Y alcanza El ceniz Y no dice Palabra Camarada De la mujer Que sin mirada Camina sin rumbo De un lado Para otro Sin poder entender Por qué Nadie la ama Camarada Del hombre Trabajador Hierro Para el amor Débil De futuro Alguien Que ya perdió Lo que no fue De la mujer Trabajadora Y su destino A hacer del pan La verdad Y del amor Un sueño Entretejido Entre las sombras Fui camarada De la letra Y la piedra La letra Que llega serena A la palabra Piedra perdurable Del sexo Del amor Camarada De mí Fui deslumbrado Como deslumbran Las estrellas Lejanas Por uno De mis versos Que no escribí Fui camarada Ocioso De la muerte La vigilaba La vigilaba Todo el día Pero en los sueños Ella Podía más El oficio De poeta Envuelto En la bruma Del tedioso Vivir Solo la poesía Me acompaña Cuando voy Por la vida Ella Suele asombrarse De mi soledad Le digo Que no importa En su presencia El mundo Se detiene Para mí El oro Brilla Para mí Las mujeres Más altas Bailan Para mí Los pájaros Más nocturnos Veran Verán Verán Mi sueño Envuelto En los poderosos Los ruidos Y ruidos de la máquina Diosas enamoradas Y diademas Desnuda para mí Quiere Y el frenesí Es color Vértigo Duda Danza de la alegría Día sin escrúpulos Alegría En plena libertad Muerte De la muerte Hay días como hoy Hay días como hoy Que no pasan nunca Son días Como una espesa Nible en la garganta Al borde de la vida Esos días de Freud Frente a la angustia De no poder saber Exactamente Hasta más adelante Esos días inolvidables De César Vallejo Enfrentando a la muerte Con el crujido Y el pan Esos días De la triste cerveza Donde algún poeta Pobre Mediocre O muy sentimental Se dio cuenta Que en el siglo Que viene Nadie lo leería Esos días Donde se rompe El alma Para que las palabras Alcancen el poema Y también Esos días Donde el poema Nos abandona Definitivamente Para inventar el alma Hay días Como hoy Que no pasan nunca Son días Como en la guerra Cuando la mujer Del enemigo Me enamoré Algo de miedo Algo de miedo Tengo Tengo O mucho Vivo como asustado Como si no hubiese Pagado los impuestos Como si hubiese Mirado lo que no debía O me hubiese Apropiado De mi trabajo Que mal Que mal que la he pasado Pero que mal Agachándome Todo el día Para evitar El balazo Que sería certero En medio de los ojos De no haber vivido Estos últimos años Agachándome Era la parte De las cloacas Que sobresalía Con la cabeza Ras del suelo Conocí el amor Con la cabeza Torcidita Para ver Llegar al agresor Descubrí Sus piernas De brillante Desnudo Quise besar Sus nalgas De naca O de lirio Y mis labios Besaban Con fervor La vereda La bella mujer Se burlaba De mis voces Hacía como que Bailaba sobre mi cabeza Y me tiraba un beso Con la mano Al partir Indiferente Como si yo Pudiera Alcanzar algún beso Después Al trote Movía sus caderas Con intención Diciéndome Tal vez Que si la amaba La siguiera Le pregunté Al primer Transeúnte Si me ayudaba A levantarme Y el pobre Con ternura Me preguntó ¿Por qué? ¿Acaso te preocupa Algún sueño De amor? Ahora nos van a hacer El regalo Que no está Del programa Leandro Reggioli Y Adelán Castaño Menos Cuando morías Vivía encadenado Y casi muerto Contigo entre cadenas Después fui levantando La cabeza Y un lazo de tristeza Nos unía Busqué entre las estrellas Un trozo De tu cuerpo Busqué entre las estrellas Un trozo De tu cuerpo Ser extranjero Como vos Sin padre Como vos Esperándome En la próxima muerte Mi muerte Mi muerte En medio De tus Cavillaciones Alto y fragante Alto y fragante Con aquellos aromas Del humor Y del jazmín Breves Esmeratos De tu infancia Busqué entre las estrellas Un trozo De tu cuerpo Busqué entre las estrellas Busqué entre las estrellas Un trozo De tu cuerpo Ser extranjero Como vos Sin padre Como vos Esperándome En la próxima muerte Mi muerte Mi muerte Ser extranjero Ser extranjero Como vos Sin padre Como vos Como vos Esperándome En la próxima muerte Mi 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 muerte ¡Aguén! 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 Hoy día pensé a los messios y la guerra Y tengo que decirlo si nadie le cree Mil litros de sangre coagulados se sonidos a pleurir Le ventre de ma mère déchiqueté en mille morceaux Ses bras, ses amours, ses nerfs congelés Ses bras, ses amours, ses nerfs congelés Mon Père, son regard brisé par le temps Mon Père, mort pourri, poids des verres Et mes tristes frères et moi-même Vivant de silence, vivant de silence Je suis cette grandiose énergie libérée Personne ne pourra me vaincre Je suis un million de morts L'hymne que la mort réclame pour elle La guerre Aujourd'hui j'ai pensé aux dames et la guerre Chez mon peuple, personne ne dormait bien Le cœur de la ville vivait troublé Les femmes tissaient durant les nuits des chiffons de sang Les hommes murmuraient Les hommes murmuraient Les femmes худ6 et la mort Les femmes font être amélioré Vengeance, mouraient Les πε. ¡Suscríbete! 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 mi copa con este verso arranco de la espesuda de la mañana palpitantes estrofas dejo caer sobre mi cuerpo vertiente iluminada licores y sueños unto mi cuerpo con babas perfumadas pólvoras humedecidas por el llanto olores de una revolución asesinada y brindo por mi patria en el intento de universalizar mi canto pongo sobre mi cuerpo las sedas del ocaso terráqueo sin medida palabra rota descuartizado ser hacia el espacio brindo por mi delicado y fugaz me parto en tus entrañas como el cristal del tiempo como el cristal que suena en la garganta cósmica canción del universo hago de las astillas una flor dejo que los más pequeños rompan la flor entre sus manos y arrojen al viento las partes más bellas de la flor caballero de la poesía monta en pelo a lo indio una yegua con alas después de la muerte en el refugio de la noche la vida se desplaza levemente tan soberbio tan espectacular era el poema entre las sombras que no me alcanzará para escribirlo ni la mañana ni la noche ni el resto de mi vida navego como navegaron los grandes navegantes a ciegas con el pulso detenido por la emoción a cada instante oliendo tierra firme en todas direcciones y así otra vez el mar y el profundo cielo permanente vientos perfumados y peces enloquecidos por el hambre festejan la inminencia de un nuevo fracaso nadie ha de morir en ese hastío surge fortalecida por el odio de seguir buscando imprecaciones y blasfemia capitán del vacío siempre buscando tierra firme siempre encontrando abiertos mares y perfumes cerrados océanos con la soberbia de un hombre encadenado y libre un día terminaré gritando entre tus brazos yo amate a Dios quiero la recompensa y seguramente alguien me dará treinta dinero y mi locura seguirá avanzando sobre todo viene del sur dirá es un desaforado anguila escuridice voraz eléctrico perfume entre las piedras palabra desmedida es el poeta vengo para que conmigo muera lo último más allá de la nada comienza mi camino un hombre es a otro hombre su poeta y el otro olímpico destino y a la vez embalsamada furia detenida contraste primordial entre mi ser y el mundo un hombre es a otro hombre su mirada y el cielo paloma mensajera y a la vez nostálgico asesino entre las sombras entre cortado canto poblado de silencios un hombre es a otro hombre la muerte y su mirada intento arrancar la venda de mis ojos doy duros golpes en el propio centro del timón para desviar el rumbo y no consigo nada fumo cigarros y bebo alcoholes fuertes dibujo entre los ojos de la mujer que amo la posibilidad de un nuevo recorrido y frente a esa mirada maravillada por mi terror rompo el sextante y la pequeña brújula marina en el corazón pleno de la niebla en el comienzo de este nuevo final arrojo como si fueran desperdicios mis últimos recuerdos al mar y beso tus labios tierra firme y nuestro barco se retuerce entre las olas movimientos desesperados a punto de naufragar son el movimiento de nuestros cuerpos babas y leches se confunden con el torrente de aguas marítimas y algas y brillantes volumos como perlas sacrificadas a un dios mar abierto me digo y nuestro barco encalla en los afiebrados latidos de tu corazón tambor entre los leves murmullos de la selva indómito salvaje anidando en la maleza arranco tu sexo de la tierra violines violines de la música movimientos como puñales clavándose en el cielo antes de comenzar mi nuevo camino trato de señalizar el punto de partida arranco desde donde el hombre se debate en los brazos sangrantes de la nada yo soy ese hombre mordido por la vida humana traición enajenado en el entontecido ritmo del reloj enloquecido por el palpitante ruido de la máquina ensombrecido por la lujuria de los dioses asesinos y sin embargo doy mi primer paso pequeño paso no emprendo de los carreras a las tinieblas porque soy un hombre atemorizado que ya no sabe si su próximo paso será marco ni de él de otros pasos humanos o el callejón sin salida de su muerte en los pasos siguientes me desorienta ver mi nombre en el nombre de las calles indicando la dirección deseada brutal encuentro conmigo mismo y sigo andando porque seguir andando hacia otro descubrimiento cada vez después de los primeros pasos se hace costumbre y sin embargo uno también se dice aquí me detendré detrás de mí solo montañas y sembraré esta tierra y atraeré con mi canto el agua de la lluvia para que todo florezca y se reproduzca y lo femenino sea ley del amor manzana delirante sin pecado y en ese paraíso viviré tranquilamente un tiempo después algún humano habitante de la nada de Dios intentará colonizarme y tampoco habrá guerra cuando se sequen las flores cuando se pudran definitivamente los frutos porque ya no hay amor en su cuidado daré otro paso más pequeño paso conmovido como aquel primer paso y así seguramente veré distintos horizontes y así seguramente un día moriré moriré caminando y nada pasará porque los violentos perfumes de mi cuerpo cuando camino son mis propias paradas y así veo mi nombre volando en ese olor alucinado más allá de mi muerte caminando cuando él me crezca cuando mi piel se caiga porque soy incapaz de sostenerla entonces mi palabra levantará la voz agonizando el canto se hace más fuerte que viviendo aplausos